La puesta en marcha de un plan institucional y de unos lineamientos curriculares en relación a los planes de estudio que realmente tiene, digamos, pocos antecedentes en el país de algo tan completo, de una propuesta que contemple, digamos, la resolución de tantas problemáticas de largo arrastre en las universidades públicas y que aquí se han propuesto el desafío de ir progresivamente avanzando en otro modo de plantear el proceso de aprendizaje de los alumnos para, bueno, ir ofreciendo una universidad que no solo responda a las necesidades, a los problemas, a las expectativas, a las demandas, interpelaciones de este medio regional y local de Río Cuarto, sino también que evite los viejos problemas de la mayoría de las universidades, que son, bueno, carreras que se dilatan en el tiempo del cursado, desgranamientos o pérdidas progresivas de alumnos, que son casi crónicos con la historia de la universidad, no solo en esta zona, en todo el país. Creo que han logrado una propuesta que es extremadamente interesante en ese sentido, además de los enfoques, de la criticidad con que abordan los problemas, en fin, y de la relación que se proponen y que ya creo están estableciendo entre la sociedad de Río Cuarto, entre las distintas instituciones y organizaciones que expresan distintos aspectos de la vida productiva, social, cultural de Río Cuarto y la universidad.